La presión de Lautaro sobre Manolas que hizo que el griego estuviera amonestado, la falta del primer tiempo que la fabricó Lautaro Martínez sin tener un partido descomunal, los dos evidentemente marcan diferencias. Insisto, creo que Varela o Sensi están para salir, Eriksen debería ingresar a la cancha y yo también apostaría por el chileno Alexis Sánchez que necesita partidos donde se sienta protagonista e importante en el Inter. Y en el Napoli sería bueno ver algo de Lorenzo Insigne, insisto, el goleador de Napoli en esta copia, le hizo los dos al Perulla y también el solitario tanto a la Lazio de Simón Insagi, que es el rival de Inter el domingo por el calcho. Sí, señor. Allí dejaba Lautaro, Lautaro, Sensi, corre Sensi, se acorraló solo, Fabián, sale Fabián, el partido para ahora 0 a 0 y ahora correr, ¿eh? Di Lorenzo, la pide Fabián, esto es lo que le comina el Napoli en la contra, Di Lorenzo, para Fabián, busca girar y meter latigazos, Fabián apuntó, le cerró en el camino. Bueno, Deme, la cambió Deme, otra vez Deme, Fabián, la pared muy buena, puede ser, si le pega, apunta, dispara, ¡GOL! ¡GOL! ¡Qué golazo! ¡GOL! 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 Napolitano, Napolitano, Napolitano de Fabián, la azúrda en devoneada, señores, lo hace el español, lo hace Fabián Ruiz, señores, y gana, gana, gana Nápoli. 11, 12 ya, sí, 12 de este segundo tiempo, Napoli, 1 en tercero, qué lindo gol. Alexis Eriksen a la cancha ya en Inter y Napoli que está sacando un gran resultado. Hay un freno de Fabián, ya hablábamos de la prestancia con la que juega este zurdo, que lo conocemos de su etapa en Betis. Ahí, él aprovecha, Fabián, el desdoble del hombre por la derecha para atraer la atención de un central. Y se va arrimando, se va macando al medio hasta que finalmente consigue el espacio para sacar el zurdazo. Hombre de selección española, seguramente lo veremos en la Euro. Y acá le da la ventaja al Napoli, que era práctico, que esperaba en propio campo. Hay un leve desvío, muy leve desvío. La llega a tocar también Padelli, pero imposible el ángulo en donde la coloca Fabián. Quizás el volante más talentoso que tiene Napoli, era para un 0.